Él es sólo mi amigo Lo demás es espejismo Pero tan lindo Pero tan lindo A mi edad los sentimientos Son algo locos, dado acuerdo A mi edad la fascinación Se confunde con el amor A mi edad los globos que se inflan Enseguida se deshinchan A mi edad A mi edad A mi edad A mi edad Él es sólo mi amigo Lo demás es espejismo Pero tan lindo Pero tan lindo Pero tan lindo A mi edad Las esperanzas se derrumban Por casi nada A mi edad Las confusiones Quieren a mí Quieren a mí los corazones A mi edad Cuando sueños tenido Se secan pronto En el olvido A mi edad 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 Gracias.